no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos solo tenemos una chance a la u a la u abaco va en techo oh che cazzo la ratonera de pasillo esta al fondo donde pasillo esta no 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 eso pasa no 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 Otros también almacenes, adentro Ahora adentro de almacenes, almacén de hueco Te quedo respirando por el carreto ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes disparar al canal? Por favor No hay nadie, no hay nadie Estoy bien, ¿tú en el barrio? ¡Vamos! ¡Pero! ¡Pero! ¿Puedo hablar russiano? No No, ¿qué? ¿En su base? Creo que es un tímido ¿Tímido? ¿Qué? Hey, ¿qué tal unas cervezas ahora? Yo invito ¿Qué? 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 No hay una chance Pasillo, pasillo ¿La otra? ¿Sabes? No hay una chance No hay una chance No hay una chance ¿Lo viste? Sí, 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 sí Es que estoy sin mirar rápida No puedo apuntar rápido ¿Qué? 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 En su base Sniper Ahí está No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. LOL, si cayó. ¡Suscríbete! ¿Puedo escuchar la televisión, bro? No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Thanks, man. Tranquillo, Luca. Ci ho tutte cose, la devi portare solamente i cavetti, la playstation, e il joystick, ovviamente. Pecce, televisore e tutto. Da, una settimana viene. Tecio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al fondo, al fondo pasillo. Me olvidé uno. ¿Qué? ¿Qué? Se fuga. Llega dos. No, está ahí. ¿Roll? Dos. Ah, estoy solo. Sorry, man. Me dio la vuelta esta puerta. Sigue el pasillo a fondo de la escalera. Sube, baja, sube y baja. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Thanks, Russian guy. ¿Qué pasa? Totalmente enfermo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es base. Bueno. Me vale verga igual. Si Tuma o no Tuma, loco. No pienso seguir buscando esta mierda. Solamente voy a hablar.